Aries, Aries, esta semana hay que tener mucho cuidado con ese carácter, porque de repente puedes sentir que estás solo en el barco y que tú eres el que tienes que hacer todo, que tú eres el que tienes que tomar las decisiones, el que tienes que resolver los problemas y ahora sigue como dicen por ahí, todo yo, todo yo. Y esto no es así. Así es de que mucho cuidado con tus reacciones antes de enojarte, antes de decirle algo a alguien. Primero analiza si realmente estás en la razón o si es solamente una sensación la que tienes. Por otro lado, en el amor para los casados, ustedes mis angelitos, esta es una semana donde más les vale no pelearse con la pareja, porque lo que van a necesitar es el apapacho. Van a necesitar sentirse abrazados, sentirse protegidos. Y si bien es cierto que de repente pueden tener el impulso, de como lo acabo de decir ahorita iniciando el video, de reclamarle a la pareja que se quede cómodamente mientras ustedes tienen que buscar todas las soluciones, yo aquí les sugiero que en lugar de enojarse mejor se sienten a platicar. Todos los videos yo les digo aquí que se me hace una gotita de miel que un litro de vinagre. Cuando pedimos las cosas de buena manera es más fácil que nos atiendan que cuando gritamos. Acuérdense que cuando la gente grita no se entiende, se ponen las dos partes a gritar. Y pues no importa cuánto tiempo estén discutiendo, ninguno de los dos va a entender absolutamente nada. Vamos a tratar de imponer la razón a las emociones esta semana y mejor le decimos a nuestra pareja, oye me gustaría sentirme un poquito más apoyada o un poquito más apoyado. Me gustaría que me ayudaras un poquito más o qué sé yo. Pero de ninguna manera busquen pleito mis ángeles porque pues es una semana donde ustedes andan tensos, necesitan el amor y el apoyo de la familia. Y qué mejor si tratamos de estar bien, ¿no creen? Por otro lado, algunos arianos puede ser que traigan la intención de darle celos a la pareja para despertarla, para que vea la pareja que ustedes siguen siendo hermosos, que le siguen gustando a otras personas. Pero esto podría no salir bien mis ángeles. Así es de que vamos a cuidar que las cosas que hagamos no afecten nuestra relación de una manera contraria a lo que nosotros esperamos. Por ahí hay ese dicho que yo les digo con frecuencia, mis angelitos, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Porque tal vez eso que pueda comenzar como una manera de hacer que nuestra pareja se entere que todavía nosotros pues queremos sentirnos ilusionados y nos interesa que nos traten bien, etcétera, etcétera. Puede ser que la pareja lo tome muy mal y resulte que nos ponen las maletas en la calle. Así es de que a pensar muy bien esos que quieren dar celos para que no tengan nada de qué arrepentirse. A los casados yo más bien les recomiendo que traten de reactivar esa magia en la relación y pasar la semana lo mejor que se pueda, mis angelitos. Y mucho cuidado con las responsabilidades dentro de la pareja. No hay que dejar pasar esos detallitos que a veces nosotros no les damos importancia. Como, mi amor, ¿me puedes hacer el favor de llevar esto a la tintorería? Oye, mi amor, ¿me podrías ayudar a arreglar tal puerta que tiene un año descompuesta y tú eres el hombre del mañana? Mañana la arreglo pasado y ya pasó un año y no la has arreglado. Esas pequeñas cositas pueden desatar grandes problemas en la relación esta semana. Así es de que vamos a tratar de contribuir las dos partes, tanto hombres como mujeres, para evitar problemas y situaciones desagradables. Estamos terminando el año, mis ángeles. Ya no es tiempo de pelearnos, es tiempo de unirnos, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de los solteros, pues los solteros van a andar, pues, pensativos. Van a andar muy románticos los que tienen pareja. Van a tener ganas de sentirse muy apapachados, de sentirse más cerca de su pareja. Pero hay que tener mucho cuidado, mis angelitos, de que esa sensación de soledad, la necesidad de sentirse queridos, apapachados, comprendidos, que no sea que en esos momentos ustedes le pidan a alguien, pues, hacer una relación un poquito más seria, matrimonio, etcétera. Porque se me podrían arrepentir, porque esto es pasajero. Es algo que van a estar sintiendo esta semana, pero probablemente la próxima semana ustedes ya estén en otra cosa. Y todo lo que hayan prometido esta semana, pues, digamos que no estén muy dispuestos a cumplirlo. Así es de que si no están muy seguros de lo que van a prometer o de lo que van a decir, mejor simplemente invitan a la gente a salir y le aclaran que no están muy seguros de sus sentimientos en estos momentos y únicamente están buscando compañía y un poquito de diversión. Pero no se me comprometan, porque si no tenemos aries en problemas la próxima semana. Esta no es una semana en la que vayan a tener problemas para seducir. Aquí el problema va a ser, mis angelitos, que, pues, al momento de que seduzcan a alguien, tal vez la necesidad de compañía me los haga decir una que otra cosita que no tienen que decir. Si no están totalmente convencidos de que esa persona conecta con ustedes, no solamente físicamente, intelectualmente también y sentimentalmente, mejor ni se me metan. ¿De acuerdo? Después no digan que la abuela no les advirtió, porque esta abuela no responde por angelitos distraídos. Y tomar malas decisiones en lo referente al amor te puede meter el más de un problema. En el tema de la salud, las cosas van a andar bastante bien, pero cuidado, porque vas a andar un poquito nervioso. Y cuando los arianos andan nerviosos, pues, se enojan, traemos por ahí las jaquecas, las colitis nerviosas, la barriga hinchada. Vamos a tratar de tomarnos esta semana las cosas con muchísima calma. Vamos a tener mucho cuidado con lo que nosotros leemos en las gesticulaciones del rostro de la gente. ¿A qué me refiero con esto? No te bases únicamente en el tono de voz. ¿Por qué? Porque los arianos esta semana, si me les echan un grito, madre mía. Vamos a tratar de ver la cara de las personas, también para ver con qué tono nos están hablando. Y no malinterpretar que nos levanten la voz. A Aries, pues, es muy bien sabido que odian que les griten. Los arianos difícilmente toman bien que les den órdenes o que les griten. Así es de que esta semana, mis angelitos, mucho cuidado. No se me enojen de a gratis porque, pues, a ustedes les afectan los corajes de una manera muy particular. No solamente se me ponen más nerviosos de lo normal, sino que después traen las migrañas que no me los dejan descansar. Y si me los ponen de malas en la mañana, generalmente siguen de malas todo el día. Vamos a ahorrarnos estas cosas. Y ya saben el consejo que les doy todas las semanas a los 12 signos. Nos alejamos de la gente que nosotros ya tenemos identificada, que es la gente que nos pone de malas. Lo mejor que podemos hacer todos, mis ángeles, es rodearnos de gente positiva. Yo no digo que no, en ocasiones es imposible porque esa gente negativa vive con nosotros. No podemos elegir esto, pero sí podemos quedarnos callados, darnos la media vuelta y evitar escuchar tonterías que nos saquen de quicio. Por otro lado, para los arianos, esta semana también es de esas semanitas difíciles donde hay que tener cuidado con los pequeños accidentes. Ay, bueno, yo no tengo la culpa. Yo nada más te digo lo que me dicen esas estrellitas y te doy un mapa guía. Fíjate bien dónde caminas. Ten cuidado si utilizas cuchillos para trabajar, cosas cortantes, etcétera, para que te ahorres pequeños accidentes. Trata de tener cuidado si manejas de no traer tus copitas, porque es una semana donde los accidentes van a estar por ahí listos para saludarnos y nosotros no queremos accidentes. Así que hay que tener la atención en nuestro trabajo, en el camino, si es que manejamos, en el suelo, si vamos a bajar escaleras o vamos a meternos en algún terrenito donde nosotros sabemos que nos podemos tropezar o podemos tener un esguince. No hablo de que te pase nada malo, pero tú sabes que los pequeños accidentes generalmente son molestos. En el trabajo, esta es una buena semana para la gente que se dedica al comercio. Van a tener algunos avances, algunas cosas que ustedes pensaban que no iban a salir bien. De repente van a ver que empiezan a caminar. No es el pensar, ay, no, es que debí de haber hecho. No, mis ángeles. Las cosas empiezan a caminar cuando es el momento oportuno. Y tal vez en el momento que lo intentaste, pues no era el mejor momento. Pero esta semana las cosas comienzan a subir. Los problemitas que te habían salido al paso se comienzan a resolver, pero no así los problemas que tengas con tus compañeros de trabajo. El consejo de la abuela en el trabajo, mantente alejado de los problemas. No te metas tú a discutir con nadie, no te metas a alegar. Ya sabes, haz esto así, no. ¿Por qué no? Pues porque no, porque no se hace así. En tu trabajo esta semana vamos a tratar de obedecer y callar. Aunque yo sé que esto no te gusta mucho. Vamos a entender que estamos en los últimos dos meses del año. Y que lo que necesitamos es que pasen tranquilamente para que ya por fin se termine este largo, largo y doloroso año. Por otro lado, si tienes una posición de poder dentro de tu empresa, asegúrate de leer muy bien todo lo que firmas. Asegúrate de no confiar en nadie para cosas de riesgo, porque es una semana donde pueden tratar de engañarte para firmar papeles con dobles intenciones. Y sobre todo hay que tener mucha cautela con los favores a los amigos dentro de nuestro trabajo. Una cosa son los amigos y otra cosa son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Cuando se nos pide un favor dentro de nuestro trabajo y nosotros sabemos que con ese favor podemos afectar a alguien. O peor aún, podemos meternos nosotros en problemas. Hay que tener mucho cuidado porque esa gente si te despide, no tienes algún problema, no te van a apoyar. Te van a decir, oye, yo te dije que si podías, tú lo hiciste, yo no te dije que lo hicieras. Así es de que por favor no me pongas en riesgo esta semana tu trabajo, no te me metas en problemas, porque las cosas podrían ponerse un poquito graves. No te vayas a poner a firmar papeles como suele hacer mucha gente sin leer perfectamente que firmas. Y si se trata de contratos que tengas pendientes con tus clientes o qué sé yo, Cuando se trata de contratos esta semana, trata de explicarle perfectamente a tus clientes todo lo que dice ese contrato para evitar cancelaciones o que después digan tus clientes que no les dijiste algo o que los engañaste y se te vayan a caer ventas o contratos. Hay que estar muy atentos esta semana en lo relacionado con el trabajo. Si es una semana en la que vas a tener, pues digamos que crecimiento es una semana donde van a empezar a caminar muchas cosas, pero también es una semana donde vas a tener que estar muy atento a los engaños. Y esto también abarca todo lo que sean negocios que no sean lícitos. Si es que no quieres pasar la Navidad detrás de las rejas. Acuérdate, cuando andamos con una persona que se mete en problemas, da igual si nosotros estamos o no metidos en los problemas. Lo mejor que podemos hacer esta semana es alejarnos de todas las personas que sabemos que andan en malos pasos y nos ahorramos problemas, Aries. No es una buena semana para jugar con nuestra suerte. Y si los negocios ilícitos te los ofrecen a ti, y tú con la idea de ganar un poquito más de dinero, te metes, que no te extrañe la próxima semana que me estés mandando correo diciéndome, ay abuela, estoy metido en un gran lío. Acuérdate que no debemos hacer cosas buenas que parezcan malas, y cuando tenemos amistades que andan en negocios desagradables, nos mantenemos al margen. Fuera de esto, la semana va a ser muy buena. Enfócate a tu trabajo, y si sientes que algo no te conviene, hazle caso a tu intuición esta semana. En casa, con la familia, con los amigos, con la pareja. Aquí la semana, digamos que puede ser lo fácil o lo difícil que tú te la quieras hacer. Como te dije al inicio de este video, puedes estar sintiendo que se te está exigiendo demasiado, o que se está descansando demasiado sobre ti, y tú tienes que ver todos los problemas, resolver todo, y esto puede ser que no te haga muy feliz. Aquí la elección es tuya. O te enojas y le dices a todo el mundo que ya estás harto, o tratas de dialogar tranquilamente y llegar a alguna solución donde la familia entienda, sin necesidad de que tú pongas en riesgo tus relaciones familiares. Estamos terminando el año. Lo peor que podemos hacer es buscarnos problemas relacionados con la familia. Al que no habla, Dios no lo oye, acuérdate. Si nosotros nos quedamos callados, pues quiere decir que no nos molesta lo que sucede. Pero si nosotros de buena manera platicamos con nuestra familia acerca de lo que nos está molestando, pues trabajamos juntos y lo más seguro es que las cosas se compongan. Fuera de esto, va a haber algunos problemas dentro de la familia relacionados con dinero. Si no son problemas que vayan dirigidos a ti, mantente al margen, Aries, porque tú ya de por sí vas a andar un poquito nervioso, y si te dicen algo que no te parezca, digamos que podrías ganar enemigos que no necesitas si estamos finalizando el año. Como siempre les digo en este canal, cuando se trata de problemas familiares, pues se trata de que nosotros nos metamos para conciliar adelante. Pero si nos vamos a meter para tomar partido o para abogar por alguien, mejor no lo hacemos, mis ángeles, porque la gente después se arregla, y los que quedamos mal somos nosotros por andar dentro metidos. Y bueno, con los amigos, como te acabo de decir ahorita en el tema del trabajo, mantenernos alejados de aquellos amigos que nosotros sabemos que andan en mal los pasos. No nos dejemos envolver en negocios que parezcan muy fáciles, o que tengamos que invertir muy poquito, y vamos a ahorrarnos problemas. Esta semana la suerte no va a estar contigo para ese tipo de cosas, y lo único que va a pasar es que estos amigos te van a meter en problemas que tú no necesitas. Una cosa es tener amistades que nos ayuden, que nos hagan crecer, amistades que nos retroalimenten, que nos ayuden a ser mejores personas. Y otra muy diferente es meternos con amistades que a lo mejor traen muy buenos coches, andan muy bien vestidos, pero que tienen muchos enemigos, porque andan metidos en malos negocios. Hay que tener mucho cuidado con esas amistades esta semana. Después no, vamos a decir que la abuela no te advirtió. Ese tipo de amistades de lejos de ti, ¿para qué? Para que evites problemas. Y bueno, ya por último, intenta tratar esta semana de acercarte más a la familia. Aries, lo necesitas. Aunque tú a veces piensas que estás más bien solo que mal acompañado, créeme que esto no funciona así. El sentirnos apoyados por la familia, el sentirnos queridos por la familia es súper importante. Trata de organizar algunos eventos chiquitos, que sean para comer, para cenar, para platicar, con la misma gente que vive contigo en casa. Han sido, pues, muchos meses de encierro, de tristeza, de estar preocupados. Y si, bueno, si ya estamos encerrados dentro de casa, pues un jueguito de mesa. No sé, ¿sabes qué hay que hacer para el fin de semana? Unos taquitos, alguna cosita que le guste comer a toda la familia. Sentarse a comer en familia, compartir. Ahorita está muy de moda que todas las familias, cada uno come en su cuarto, porque como han estado encerrados tanto tiempo, pues prefieren muchas veces comer en frente de sus computadoras, o en frente del televisor. Papá y mamá comen a una hora, los hijos comen a otro. Hay que tratar de evitar esto, Aries, y hay que tratar de buscar un poquito de más unidad. Créeme que te vas a sentir muy, pero muy bien. Y bueno, hasta aquí me quedo contigo, Aries. Bendiciones, paz y luz en tu camino. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, ya lo sabes, te deseo una semana llena de alegrías y bendiciones. Y bueno, mis angelitos, que no se te olvide, haz que esta abuela se sienta muy orgullosa de ti. Y nos vemos próximamente con el horóscopo de noviembre, de a ver cómo nos va a ir. Nada más que vamos a sacar primero este, acuérdate que va de martes a martes. A cuidarte mucho, mis angelitos. Ya sabes, te quiere tu abuela virtual. No, 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 no.